Mi crianza fue muy inestable. Mi papá entraba y salía de prisión. Y había momentos que no hablaba con mi mamá por meses. No tenía ese amor y apoyo que deseaba y que quería. Cuando tenía 12 años huí y nunca regresé. Tuve que crecer muy rápido. Me mudé varias veces, iba de casa en casa, de familiar en familiar, de primo en primo. Aquí vivo con mi hermana. Duermo aquí en este hermoso sofá enfrente de las ventanas. No es la mejor situación de vivienda porque duermo en el sofá de alguien, pero estoy tratando de encontrar empleo. Me levanto y me siento enfrente de la computadora para buscar trabajos. Llamo, trato de conectarme con gente. Esa es mi vida por el momento. Si tengo 4 dólares en mi cuenta bancaria, seguramente no voy a comprar una ensalada de 7 dólares. Voy a comprar una hamburguesa con papas de 2 dólares. Crecí comiendo pizzas congeladas, papas fritas, alitas y toda la comida rápida que existe, lo que pudiéramos pagar. Mi mejor amigo es Steve. Es de Chicago, Illinois. Es muy agradable, es maduro, es jugador de basquetbol y aún le falta un año de universidad. Estoy harta de que me llame para contarme de otras chicas cuando yo quiero que me note de esa forma. Me pone nerviosa decirle a Steve que quiero algo más que una amistad. Steve y yo hablamos de muchas cosas y un día cuando estaba en el trabajo le pregunté, ¿Crees que necesito perder peso? Y me dijo, sí, la verdad podrías perder un poco de peso. Y yo pensé, oh, sí me lo dijo, fue muy honesto al respecto. Si solo comes de manera sana cuando pesas 110 kilos, ves resultados inmediatos. Y ella no los está viendo, así que no está comiendo bien. 107 kilos. Ya pasó un mes y has perdido, ¿qué, 3 kilos? Tu meta era perder 36. ¿Cuál crees que sea la causa? ¿Cuál crees que sea el...? La dieta. La dieta, ok. Hice trampa con la dieta, no la cumplí al 100%. Estoy molesta porque no estoy perdiendo peso y quiero que Steve sepa lo que siento. Creo que yo y yo estamos empezando a entendernos un poco más. Me está presionando y soy más receptiva. Ya no peleo más. ¿Qué quieres hacer en tus entrenamientos la próxima semana? Voy a salir de la ciudad. ¿Qué? ¿La próxima semana? No, el sábado. ¿En dos días? Creo que Joey está muy preocupado de que vaya a casa a ver a mi mejor amigo Steve. Yo también estoy asustada, pero no puedo seguir jugando, tengo que hacerlo ya. Estoy perdiendo el peso por mí y para mejorarme, pero si tuviera que elegir a alguien que lo notara, te elegiría a ti. Porque eres mi mejor amigo y te quiero y me importas y a veces desearía que fuéramos más que solo amigos. ¿Ok? ¿Ok qué? ¿Qué dices con ok qué? ¿No vas a decir nada? ¿Dije ok? ¿Crees que si perdiera peso, algo cambiaría? Nunca te he visto más que como amiga. Estoy lista para salir de este auto. No he visto a Tatiana en dos semanas y antes de que Tatiana se fuera a Chicago, sentí que habíamos logrado algo. Parecía estar motivada, pero no he sabido de ella. Ahora no sé qué pensar. Hola, Tatiana. ¿Cómo estás? Ah, bien. ¿Bien? Es bueno verte sonreír, es una buena señal, ¿no? Un poco. ¿Te ves nerviosa? ¿Lista para pesarte? No, no quiero. ¿Por qué? Súbete a la báscula. Pues sí, perdiste poco más de medio kilo en las últimas dos semanas. De acuerdo, pues tenemos mucho trabajo que hacer. Vamos abajo. Mejor vamos afuera. Quiero sentarme y conversar contigo. El mayor problema de Tatiana es que es muy inmadura. Pasa a mi oficina. La forma en que manifiesta su inmadurez, su incapacidad de enfrentar la vida, es comiendo. Y esa es una droga peligrosa para cualquier adicto. Este es un día muy difícil para mí. ¿No crees que también es difícil para mí? No lo sé. No sé cómo te sientes. Eso es lo que quiero que me digas. Me siento horrible. Me siento culpable. Extraño a él. Es que todo se vino abajo cuando fui a Chicago a ver a Steve. Fue cuando todo se fue al diablo. Me dijo que estaba gorda, que tenía que perder peso. Me dijo que jamás me iba a ver como algo más que una amiga. Lo diré de la forma más cariñosa posible. Hasta que te hartes de esta basura y solo digas, ¿sabes qué? Estoy harta de subirme a esta báscula y tener una excusa en lugar de un resultado. No lo vas a lograr. Nunca. Lo arruiné. Soy culpable de eso. Acepto toda la responsabilidad de eso. Estoy gorda. Así me siento todos los días. Camino con eso todos los días. Estoy herida por dentro. Ok. Eso es real. Ok. Todos los días que nos hemos visto, hasta ahora, has venido buscando drama. Eso es lo que yo siento. Y yo te he tratado con cuidado, sin herir tus sentimientos, porque no quiero drama. No me involucro en eso y no trato de crearlo ahora. La única razón por la que estoy sacando esto es porque hay un factor en común con todo en tu vida. Y es que hay mucho drama, ira y frustración. Tienes razón, tengo que solucionarlo y hartarme de mis tonterías, ya. Estoy harta. Odio caminar así, de gorda. ¿Qué hacemos ahora? Creo que puedo transformarme. ¿Cómo continuamos? ¿Cómo continuamos desde aquí? Si tú quieres... Sí, he comido pechugas por siete semanas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.